El caos de WandaVision es real, a menos de que vivas debajo de una roca, habrás terminado de ver WandaVision. Y seguramente recuerdas esta escena. Pero esto, ¿es realmente posible? Pues veamos qué dice la ciencia de todo esto. En la última escena del capítulo 8 de WandaVision, Agatha le menciona a Wanda que está lidiando con magia caótica. Y aunque no existe dicha magia, déjame decirte que tú, yo y todo lo que observamos existe gracias al caos. ¿Caos? Sí, así como lo acabas de escuchar, el caos es el responsable del universo mismo. Y no importa cuántas veces trates de huir de él, jamás lograrás hacerlo. Y es que el caos es tan importante que incluso existe en matemáticas todo un área dedicada al estudio del mismo, la famosísima teoría del caos. Esta es una rama de las matemáticas dedicada a estudiar algo conocido como sistema dinámico complejo. ¿Y eso qué es? Muy sencillo, son sistemas cuyo estado evoluciona a través del tiempo y que son muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. ¿Y eso qué tiene que ver con la serie? Pues la serie es un sistema dinámico complejo. Y es que, ponte a pensar un poco, si al inicio Wanda no hubiera visto el mapa con la localización de la casa en Westview, posiblemente jamás hubiera creado el Hex. De tal forma que cualquier cambio, por mínimo que sea, puede llevar a un enorme giro en el resultado final. O como dirían los científicos, un simple efecto mariposa. Así que si te preguntabas cómo sería vivir en un mundo caótico como el de Wanda, recuerda que el de nosotros ya lo es. Gracias por ver el video.